Milet Figueroa era rechazada por los hijos de Marcelo Tinelli porque era una trepadora. A las hijas les pareció una trepadora. Hace poco fue el cumpleaños de Marcelo Tinelli y lo pasó en España junto a sus hijos y otra parte de su familia. Tinelli agradeció en sus redes por el saludo pero muchos se cuestionaron porque no había llevado a Milet. Para eso la mejor amiga habló al respecto y comentó que Milet Figueroa enfrenta el rechazo de los hijos de Marcelo Tinelli porque percibían a la peruana como una trepadora, buscando usar a su padre para obtener trabajo en la televisión argentina. Este distanciamiento entre se expuso por el comentario de la mejor amiga y rebotó en el programa de Magalí Medina donde se comenta la falta de vínculo entre Figueroa y los hijos de Tinelli. La influencer ya evitó hacer declaraciones al respecto pero ¿cómo terminará esto? ¿Crees que Milet y Tinelli seguirán juntos?